Las provincias en alerta roja son Asua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Pedernales, Barahona, Independencia, Dajabón y Montecristi. También Bauruco, Elías, Piña, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Valverde. Las provincias en alerta amarilla son nueve, Monteclata, Espallar, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Gran Santo Domingo. La docencia continuará con normalidad en las provincias que se encuentran en alerta verde. La directora de meteorología Gloria Ceballos informó que el huracán transita en aguas del Mar Caribe, cuyo desplazamiento lo proyecta pasando por el oeste de la isla hispaniola y va a generar acumulado de lluvias importantes para la parte de Haití y más al sur de la República Dominicana. Ceballos dijo que el fenómeno natural se está desplazando a unos seis kilómetros por hora Si se sigue desplazando a siete, ocho, nueve kilómetros por hora, va a estar generando lluvias desde mañana hasta el miércoles, lluvias de consideración. Las autoridades esperan el desplazamiento de 500 mil personas y el gobierno cuenta con 3 mil 261 albergues con capacidad para más de 825 mil ciudadanos. En prima fase nosotros hacemos las evacuaciones preventivas a casa de amigos y familiares. El INDRI manifestó que el sistema de 34 presas está en óptimas condiciones para recibir grandes volúmenes de agua, concretamente 1.850 millones de metros cúbicos, sin producir evacuaciones de grandes proporciones. Y las que se tienen que regular, entonces estamos ya coordinados con el COE, Defensa Civil y el Comité de Operación de Presas para poder evacuar volúmenes de agua considerables. El ministro de Obras Públicas informó que cuenta con los equipos pesados necesarios para garantizar la viabilidad en cada una de las provincias en caso de que se necesite. Tenemos ya 3.500 brigadistas que actúan en todo el territorio nacional. Las autoridades se declararon en sesión permanente. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.